como en su casa en la casa de mi papá la voy a contar y esto nosotros lo hemos visto ya que lo vio entonces mi papá mi mamá era ya cristiana mi papá no quería aceptar ¿desde cuando era cristiana tu mamá? mi mamá ya hace tiempo pero mi papá no aceptaba por eso ella no seguía con mucho pero ella siempre iba a la iglesia entonces se llegó una ocasión que ella le dijo a mi papá de que si él no la seguía que no la siguiera pero que ellos se iban a separar entonces vino mi papá entonces empezó a decirle que se iba a la iglesia como siempre va va y renegaba entonces una vez fueron a dejar los animales al potrero entonces mi papá iba porque se llegaba el tiempo de las cosechas entonces y como los bueyes va y lo utiliza para sacar las mismas cosechas entonces mi mamá platicó con él y le dijo eso va que se iban a dejar y que si él no la seguía pues estaba bien pero que ya quería ya ya tuve su camino y todo entonces mi papá no quería mucho ya después platicamos va un día y él dijo bueno si es cierto lo que su mamá dice ya hay que enderezar cabezas hay que sentar cabezas y hay que empezar a servir de adiós entonces bueno se hizo hermano tu papá se hizo cristiano entonces vaya a los días de eso se le mueren los bueyes entonces mi papá decía que estará pasando que yo me hice cristiano y así me murieron los animales entonces bueno se le veía la tristeza pero no renegaban entonces no renegaban como a los dos días de eso se mueren dos vacas pero bien hinchadas las vacas entonces mi papá me dijo tira me dijo quizás vamos a vender los animales porque si no está ahí los vamos a perder todos fue en aquel tiempo yo triste porque a mí me gusta tener animales entonces yo triste entonces le dije que estaba bien que los vamos a vender para no seguir perdiendo porque ya iban como más de cinco creo pero no se había perdido porque las vacas eran vacas gordas entonces bueno y mi papá se le veía la tristeza yo fui un lunes porque eso pasó un jueves pasó un jueves entonces ya después mi papá vía triste yo le decía Armando yo le dije a él aquí vamos a ajustar para comprarle los jueves bueno así va bien triste como a los tres o cuatro días de eso le avisaron de unos jueves bien baratos y bien gordos entonces esta es mi oportunidad y me tocaba entonces y vino y le dijo le dijo a mi mamá que iba a ir a comprar esto lo acompañamos ya ya el maestro le dijo mira me di cuenta de su pérdida le dijo el mismo maestro lo iba a comprar y le dijo se lo voy a dejar más cómodo solo porque por eso que usted tuvo la pérdida se lo dejo más cómodo y ya después fue a la iglesia a mi papá y yo prendo y le digo el pastor le digo es que mire le digo Dios es tan grande que le recompensó ¿sabe por qué? lo hizo por su soberbia le dijo que no quería entrar a la iglesia pero después se lo recompensó porque usted no renegó contra la voluntad de Dios obviamente lo que está contando es como la historia de Hood ¿verdad? lo que está contando que es una gran pérdida entonces bueno le dijo voy a ver cómo hacemos y ella me dijo quiere que compremos más vacas o nos quedamos hasta allí y me dijo por algún momento hasta ahí papá si se llega la oportunidad vamos a comprar más no se preocupe pero yo siempre le veía con la ciudad ya después a los días le dijo él va a mi mamá que iba a comprar esas otras entonces bueno la buscó y entonces le dijo un chamaco porque era joven un joven se iba a ir para Estados Unidos y le dijo mira dos milio yo vendo estas dos vacas bien cómodas le digo entonces le empezó a decir ya después le digo pero yo me di cuenta de lo que le pasó le digo le voy a regalar le digo prácticamente esta le digo denme 300 le digo fui la vaca embarazada y le digo denme 300 esta se la regalo y esta se la vendo entonces mi papá se iba como y lo que le estaban diciendo entonces vine yo y le dije vaya papá entonces las compremos las compramos y entonces ya después ahora la producción de animales lo que voy a entender va que el dinero se iba deshaciendo porque nosotros vendimos por miedo a perder va y entonces hoy la producción de animalitos creció y entonces ya después mi papá lo que hizo fue llevar un chivo ahí va a la iglesia y todo para ofrendar pero si el dinero de un chivo que vendió lo ofrendó entonces porque dijo que Dios le había devuelto lo que por soberbia se lo había quitado prácticamente o sea no se lo había quitado sino que mismo diablo pero si de eso eso y entonces vino Dios y le quitó para ver fue una prueba también por eso digo fue como la historia de Joe de repente así y venía la norma mire y me dice me murieron otro animalito bien triste pero a veces siento que Dios hace cosas como para probar la fe de uno que tanto uno se quiere entregar para ver si reniega y desde ahí mi papá y fíjense que de primero pasaban solo peleando ellos por eso mismo porque mi mamá ya se había hecho y él no quería pero hoy como que al llegar a la casa de ellos se siente una paz una tranquilidad llegar a la casa de ellos bien bonita es que bien dice cuando cuando la presencia de Dios reina en un hogar se siente la diferencia y hay una paz de hecho hoy todas mis hermanas llegan y todas dicen que tranquilidad que paz se siente porque antes antes pasaban peleando de que por qué vas a la iglesia que mi mamá me hacen comida cosas así le decía mi papá hay paz era una gran tentación una gran prueba para la esposa todos los días llegar de la iglesia y llegar con problemas pero si yo les cuento historias y eso ha pasado de su parte se siente agradecida con Dios por ese cambio va en su papá de hecho miren esa misma vez el maíz en el granero se le estudió todo el maíz también tuvimos que comprar maíz entonces hoy la cosecha que le ha dado Dios por ejemplo no sé qué día fuimos a ver la cosecha hombre en cantidad lo que te digo de maíz y en todo lo ha bendecido yo si he visto cosas y como que el ser cristiano le dio a ellos como más más armonía y tranquilidad en todo porque mi papá por ejemplo antes me acuerdo yo que solo que mirando la milpa que esto hoy no hoy no lo dice que sea la voluntad de Dios Dios verá que hacer ahí está la milpa pero si en eso también se pudrió el maíz también y gran cosecha lo que no tiene ahorita hasta de maíz y la verdad que la verdad que se puede ver se puede ver la mentira se lo pueden contar aquí hermano todos se lo pueden contar de que eso es cierto y por eso le digo que Dios se lo cumplió lo que lo que perdió vamos a ver Breeze vos tenés algo por qué darle gracias a Dios en este año de algo que ha hecho y de lo mismo quizás yo de la mayoría de que hoy me tiene con bien y a mi familia principalmente también a mis papás y que pues nunca nos ha faltado la comida gracias a Dios y económicamente pues estamos bien estamos bien y tu mamá es cristiana y me dijiste va no no es cristiana pero sí va ajá va por lo menos lo mismo que la norma ajá porque ella no va o sea no se hace por mi papá es complicado porque vive muchos de ahí entonces por eso todavía pero sí va así a escuchar y va pero no se quiere no se ha hecho o no se mete de lleno porque sabe que tiene en la casa pero todavía no quiere pero sí tal vez hay posibilidades o se mira por el momento renuente puede que sí no sé por el momento no sé pero quién sabe Dios toca los corazones Dios termina como no sé si es que es niño Dios porque mi papá está a casarse con mi mamá porque ella mandó a pedir la partida de nacimiento no es cuando puede que si no se la mandan para acá de allá de la unión tengo que ir hasta allá a sacarse entonces en eso estamos con Armando de ver si se la mandan a mandar porque la pidió por correo o así entonces pero si no si no se la mandan me los va a tocar la sacan porque quieren casarse y yo creo que están casados como que no y de primero él no quería nada decía que esa era locura casarse que no sé que no sé cuán un montón de cosas le decía y hoy no cuando él ya decidió seguir o el camino es bien tengo a mi mamá que le hizo ese caso y están esperando eso para que están a tranchar es que mi papá es más mayor que mi mamá mi mamá tiene como 48 49 por ahí sí mi papá tiene como 79 creo por ahí sí como 70 ya está igual la cama ah no joven pues sí pero mi papá es bien señor ya bueno no 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 pero tiene como 70 es mayor o menor que mi tío poncho menor que mi tío poncho menor que mi tío pero tiene como 70 creo yo porque la vez pasada te muere equivocaron estamos celebrando arriba jarrilla es el mayor va ajá jarrilla tiene como 75 pero por ahí tiene como por ahí 5 yo poncho tiene como 72 71 que mi tío poncho no es que mi papá no sé si es de 68 o 69 pero por ahí hacía mi papá y mi tío jarrilla hacía no él sí ajá es mayor que ellos bueno yo pedí que era jarrilla después mi tío poncho y después no son menores ellos los hombres menores todavía que mi tío ajá pero sí yo estoy contenta y vos Gabi Gabi se ve que venís con un nuevo feeling se ve que venís con todos los powers este día ajá te ves te ves renovada y ajá qué motivos tener para agradecerle a Dios este año yo darle gracias a Dios porque me ha cuidado siempre me ha protegido también porque ha ayudado a mi familia posiblemente te regaló un nuevo amor no va a pasar diciembre sola quién sabe bueno no sabe si ya cambió de opinión no sabe lo que ella ha hecho como ella si va a decir bien no lo dio sabe lo que no ha hecho entonces qué más la salud que te también la comida ajá y si come de verdad pero ahora viene más flaca si viene bien 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 disecada bien ajá